Hola amigos, hola amigas, hola a todo el mundo Bueno, pues vamos ahora a repasar todas las plantillas de los grandes equipos a nivel internacional Antes en el vídeo anterior era de la Liga F, clubes nacionales Pues ahora lo voy a hacer de todos los clubes del mundo Entonces, bueno, pues entendemos que Barça, Olympique y Chelsea tienen los plantillones más bestias Pero también hay un montón de equipos que se nos están escapando que tienen auténticos plantillones Bueno, entonces empiezo por el Olympique de Lyon Con Eli Carpenter, Cascarino, Dummournay, Horan, Cristinelder, Renard, Vandedon, Bacha, Dabridge, Le Somers, Marri En Vogue no, en Vogue se ha ido allá Y se ha ido al Paris Saint Germain Pero ha venido Chawinga Tienen a Diany, a Damaris, a Gilles, a Marosan, a Morroni, a Beko, a Xila, a Somba Bueno, un montonazo, ¿no? El Olympique de Lyon es que además tiene una de las plantillas más largas y grandes del mundo Y luego al Paris Saint Germain Pues se ha ido Se ha venido la portera esta del Manchester United Herbst, creo que se llama Muy buena, porteraza Luego ha venido en Vogue Entonces la defensa del Paris Saint Germain se ha reforzado bastante, ¿no? Lo que pasa es que han perdido a Chawinga Y bueno, aún así tienen a... A Karchawi A De Almeida, que no me gusta mucho Pero bueno A Catoto A Gaitino tampoco me gusta mucho Licky Martins me parece que sigue Que lloro Eh... Le Gouli Eh... No tiene... No tiene tanto plantillón O sea, defensivamente han mejorado Pero luego también se ha ido Baltimore No sé, el Paris Saint Germain me parece que Ha subido en defensa Pero como equipo ha bajado, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Ya veremos al final cómo queda este equipo Porque... Ha hecho dos buenos fichajes Pero ha perdido bastante Bueno, pues no me... No me ofrece... No me ofrece mucho... Es un misterio ahora mismo el Paris Saint Germain Pero bueno, ya lo veremos Vamos con el Chelsea Portería Musovic Hampton En defensa Bronx Lucy Bronx Lo de Lucy Bronx No lo voy a soportar en toda la temporada No lo voy a aguantar Es la única puteada Y drama y tristeza que tengo Veremos que lo compenche Que al no estar Mariona Juegue mucho Claudia Pina Y eso nos dé un ataque feroz Pero lo de Lucy Bronx Y más cuando se enfrente a nosotras Que por desgracia me va... Me da que nos la vamos a encontrar Tanto en la final como en semis O antes Lo de Lucy Bronx Para mí es un trauma, ¿vale? Pero bueno Bronx Millie Millie Wright Lawrence Charles Perisset Buchanan Bernabé Sé que han perdido a Carter Que se ha ido a un equipo de la Liga Americana Ahí han perdido una buena defensora Pero bueno Sigue teniendo un equipazo Pero vamos, descomunal, ¿no? Medio campo Macario Nusken John Julia Bartel Esto de Julia Bartel También es un error del Barça Esta chica Pintaba a Itana 2.0 Pero bueno Lo he hecho, hecho está Maika Kutber Oriane Y luego en la delantera Sam Kerr James Reiten Mayra Canary O sea Vamos a ver que se recupere Sam Kerr Y bueno Pues ya sabemos, ¿no? Tiene Pues eso Un equipazo Un plantillón de la hostia, ¿no? Y además Sonia Bonpastor Que es mucho mejor entrenadora Que Que labor de Que labor de De Hayes, ¿no? Bueno Y luego Plantillones que no O yo no he prestado Atenciones O no Se nos pasan Desapercibidos Pero Por ejemplo Otros plantillones Porque tenemos el Arsenal, ¿no? Que aunque han fichado A Mariona Pero han fichado A Cafaggi, ¿no? Entonces No veas, ¿no? A ver si mantienen Lo que tenían Más Hombre, Mariona Les puede ir bien, ¿no? En un momento dado Contra equipos pequeños Y tal, ¿no? Pueden mantener ahí La cadencia, ¿no? Pero contra equipos Grande Grandes pérdidas De balón Y contragolpes Veo que el Arsenal Pues le pasará Como al Barça Va a sufrir un montón, ¿no? Entonces tienen A Lea Williamson Russo Cathy McAve Beth Smith Emily Fox Mariona Caldentine Katlin Ford La duda aquí Es que jugarán Con Katlin Ford Y Cafaggi O cuando metan a Mariona La meterán de delantera Y entonces Será Katlin Ford Mariona O Mariona Cafaggi ¿No? Si sale La combinación Mariona-Cafaggi No irán muy bien Si sale la combinación Katlin Ford Mariona Les puede ir aún mejor Y si salen Katlin Ford Katlin Ford Con Cafaggi Pues Va a ser Max Pues un ataque terrible ¿No? Lo mejor que pueden poner ahí Por esa banda izquierda Delantera, ¿no? Pero bueno Ya veremos Qué hacen Lina Hartig Que no sé Si sigue Steve Carley Frida Manum Blasthenius Blasthenius Me parece que se ha ido Al City No lo tengo No lo tengo Ahora claro esto Pero Me parece que Blasthenius Se ha ido Kira Kira Kornicross Lia Walti Manuela Zinsberger Victoria Peloba Grandes jugadoras Todas Chloe Lacaz También Mítica Kim Little Amanda Ilsted La Yacodina Vivian Lía Miedema Que se ha marchado Al City También Pues Pues tiene Un Muy buen equipo ¿Vale? El Arsenal Yo Sara Bouhadi Portera Aún está ahí Tiene muy buen equipo ¿No? Ya veremos a ver Qué pasa ¿No? Entonces Vámonos Con el Manchester City Que Ha hecho Pues Grandes fichajes ¿No? Como Miedema Entonces Chloe Kelly Asehawa Kiara Ketting Vivian Miedema Miedema Kaya Kadija Show A ver si se recupera De la lesión Laure Henn Alex Greenwood Bueno Tiene un equipazo ¿No? Mary Fowler Gran delantera Y el Ruth Que el año pasado También estaba kaput Vaya horror Vaya horror Laia Alexandri Grande Laia Eh Leila O'Javi Jespar Eh Alana Kennedy También titular En Estados Unidos O que está ahí Bueno Tiene Tiene un gran equipazo También El Manchester City ¿No? Tengo que mirarlo De Blasthenios Porque ahora mismo No sé A dónde ha ido Tío Es que tantas jugadoras Manchester United Pues es una lástima ¿No? Porque tiene buenas jugadoras El Atún Maya Letizier Melvin Malar Eh Geise Ferreira Que Es una lástima ¿No? Como están llevando El United Pero es que Su directiva Está Totalmente enloquecida ¿No? No sé Salen Bastantes escándalos Últimamente Como que pasan De la sección ¿No? Pero han fichado A Jansen Dominic Jansen Que les puede dar Buena defensa Miniturner Bueno No conozco tanto Al United Pero El año pasado Pues ganó La copa 2-0 4-0 Al 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 Tottenham Se han librado De Lucía García Se ha ido A A A Monterrey A Rayadas Pero bueno Ahí aún Le puede funcionar ¿No? Con el físico Así potente Y tal Le puede funcionar ¿No? Un equipo Como Monterrey Ya veremos ¿No? A ver José Ibarra Que nos cuentas De Porque han habido Bastantes fichajes En la liga mexicana Con Irene Guerrero Lucía Sandra Paños Parece que se refuerza También un poco La liga mexicana Vale Otro equipo El Benfica Me parece también Que tiene un plantillón ¿No? Y más con el fichaje Ahora de Martín Prieto ¿No? Buenísimo eso Jessica Silva Lucía Alves Carole Costa Andrea Faria Ucheibe Silvia Revelo Yasmina Lidou Buenísima Ana Gasper Andrea Norton Nicole Reisla Andrea Falcón Bueno Un montón Daniela Silva Yo creo que va a mantener El nivel El Benfica A pesar de perder A Kika Nazaret ¿Vale? Porque con Martín Prieto Es una delantera Que les puede ir Vamos Maravilloso Maravilloso El fichaje De Martín Prieto Por el Benfica Vamos a estar atentos Al Benfica También A todos estos equipos Voy a intentar Seguirlos Y tal ¿Vale? Porque va a ser Muy interesante Bueno Bayer de Múnich Putadón Con Lena Overdorf Yo de verdad Es que estas cosas Me matan Julia Wynn Stanwy Harder Schuller Lohmann Magdalena Eriksson Clara Bull Dalman A Dalman Que no la llevaron A la selección Es que ahora Repasando estas plantillas De Alemania Y me he dado cuenta Que hay Tres o cuatro jugadoras Top Que no llevaron A las Olimpiadas ¿No? Una cagada tremenda ¿No? Porque Linda Dalman Por favor Si es una crack Era titular ¿Qué habéis hecho? Tío Lina Magul Tampoco la han llevado O sea Unas cosas escandalosas ¿No? Y creo que han Que han fichado Ana María Guzmán Colombiana Muy buena Otro buen refuerzo Bueno Es que tiene un plantillo En el Bayern de Múnich ¿No? La portera Gross Sembran Ana Wellman Bueno Tainara Da Silva Veo un montorazo De muy buenas jugadoras En el Bayern de Múnich ¿No? Yo creo que va a seguir Siendo superior En Alemania ¿No? Porque es que Bueno Vemos el Wolfsburgo A ver Que se ha reforzado Con Ari Arias Buenísima Esperemos que le den minutos Y Berstein ¿No? Que viene de la Juventus Buenísima ¿No? Además tienen a Pop Julia Brand Fromms Hach Hach Es otro gran fichaje Es otro gran jugador alemana Que tampoco han llevado Las olimpiadas Una cosa escandalosa ¿No? Todas las que os digo Fueron titulares En la última Eurocopa O sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este entrenador De Alemania? ¿Qué desastre es este? Hans Dottir Hans Dottir Que es una maravillosa Hans Dottir Para mí es lo más parecido Que haya Hansen ¿No? Hans Dottir Bueno Tiene un montón Hendricks No me gusta La central esta alemana No me gusta Lynn Williams Ariane Arias Como hemos dicho Latwein Tampoco me dice Me dice mucho Bueno Sigue ahí Nuria Rábano Que al final Se ha ido adaptando bien Rebeca Blonquist Bueno Pues tienen aquí Riola Shemali Camila Kuber Vamos a ver ¿No? El Vosburgo El Vosburgo Yo creo que tiene Por lo menos Delantera Para Para mantenerse ahí ¿No? Y no ser un desastre Total ¿No? Con Ari Arias Una Una gran lástima Lo de Ari Arias Por favor Haberla cedido Que ha sido dos veces Pichichi Es que el Barça Hace muchas cosas buenas Pero pega cada cagada También tremenda ¿No? Ari Arias Cede la A Que es una gran delantera Hostia Por favor Pero como Como tiene el pique Con 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 el Madrid Y la Federación Y el Barça La directiva Es lo mismo Pues para mí Que la Pero por favor Pichichi Campeona de la segunda división Dos años seguidos ¿Qué habéis hecho? ¿No? Una gran cagada Lo de Ari Arias Bueno Vamos con la Roma ¿No? Pilgrim Valentina Yashinti Manuela Giuliano Gregg Elisa Bartoli Elena Linari Evelyn Baines Emily Hawaii Julia Dragoni Estaremos también Por lo menos Estar Encendido ¿No? Estaremos muy atentos A Julia Dragoni Y a la Roma ¿No? A ver qué A ver qué pasa Benedetta Gliona Shaki Kumagai Moeka Minami La mítica Y legendaria Kumagai Eh Tosgar Bueno Tiene Verena Archer Holandesa Bueno Tiene Tiene muy buen equipo ¿No? En la Roma Muy bien ¿No? Hawa Shisoko Corelli Ollane Valdezate Esta española Del Bilbao Bárbara La Torre Que no sé Si sigue allí O se ha quedado En el Badalona Tiene un montón De buenas jugadoras ¿No? Anoche también Estuve viendo Un poco A la Juventus Porque me Me gusta Han hecho Muy buenos Muy buenos refuerzos Han pillado A Alicia Lehmann Que anoche Estuvo muy bien Bueno El partido Que le vi yo Contra ¿Contra quién fue? Ostras Que vi Vi un poco Partidos salteados De Juventus Allí Que está haciendo La gira norteamericana Jugaron contra el Palmeiras Al que ganaron 1 a 0 Palmeiras Muy buen equipo A otro equipo Lo golearon 4 a 1 ¿Qué equipo fue este? No, no, no No me acuerdo Pero Muy bien Alicia Lehmann Cristina Guirelli Martina Rosucci Hanna Benison Vansgar Otro fichaje Que viene del Paris Saint Germain Muy bien Muy bien La Juventus Parece que quieren volver A tener nivel ¿No? Cantore Cantore Que me parece Una extrema derecha Buenísima En el mundial Lo hizo muy bien Eh Boatín Eh Paulina Krumbiegel Alemana creo Buenísima también Emma Kulwer Ha fichado también A Lindsay Thomas Eh Me parece una Jugadora muy potente Africana Así Parece que la Juve Quiere volver a disputarle El título A A la Roma ¿No? Será interesante Benedict Simón Eh No sé Tiene un montón De jugadoras ¿No? Vamos a ver Vamos a ver también A la Juventus Vamos a seguirla Y luego tenemos a Al Milán ¿No? Que me parece Que vamos a verlo Al Milán Contra el Barça Me parece que ha hecho Un muy buen equipo También quieren volver A la élite Y estar ahí arriba Y Evelyn Leij Esta jugadora sueca De raza africana Que me parece Muy buena Buenísima Espectacular Me encanta No sé si Andrea Staskova Está en el Milán No lo sé Laura Giuliani No he podido ver al Milán Todavía Christy Grinshaw Valentina Chernoya Chernoya Es una maravillosa jugadora Don Pig Gloria Marinelli Angélica Sofía Valeri Vigilucci Emma Coivisto Bueno No las conozco tantas Pero sé que han hecho Buenos fichajes ¿No? Silvia Rubio Marta Mascarello Matilde Copetti Alisson Suavi Bueno Aquí hay un montón de jugadoras Que yo no conozco No he podido ver mucho al Milán Pero hizo dos partidos en México Los ganó por goleada los dos Y yo pensaba que le iban a plantar más cara Pero no, no Puede ser un camper interesante Con el Milán Porque es Es muy buen equipo Es muy buen equipo Y Evelyn Lech Me parece un Portento Y una maravilla de jugadora ¿Vale? Bueno Vamos a verlo en el camper ¿No? Va a ser un buen sparring El Milán ¿Eh? Bueno Y entonces vamos con el Club América ¿No? Que ha fichado a Sandra Paños Irene Guerrero Veo que sigue Karen Luna Eh La defensa esta Vaya hombre Orejel Me encanta Eh Bueno Y Y delante han fichado Bueno Tienen a Lugber esta Es que no veo los nombres bien Pero bueno Esta jugadora Que Es americana Pero dicen que quieren nacionalizarla Mexicana Para que juegue con la selección Yo no sé por qué no lo hacen Porque Estados Unidos Pasa de ella Pues vete con México Porque es una grandiosa jugadora Kiana Palacios Bueno Tiene 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 Buen equipo ¿Eh? El Club América Ahora mismo Me parece que es el equipo Por plantilla Resultados Y juego Que mejor Juega en México Ya me dirás José Ibarra Como va el tema Pero me parece El Club América Ya me gustó El año pasado De la eliminatoria Contra el Tigres Me gustó mucho Como jugaron Se fue muy superior Luego perdieron Contra Monterrey De forma rara Ahí Una Una remontada No sé qué pasó No lo vi Pero hubo un poco De escándalo Creo Allí con Monterrey Pero Club América Me sigue pareciendo Desde mucho tiempo Ya El Club Que mejor Que mejor Que mejor juega ¿Vale? Porque lo vi Contra el Barça Y De los tres partidos En México Club América Le pudo Le pudo ganar En la primera parte A base de bien ¿No? Yo creo que tiene El mejor Tipo De fútbol El mejor entrenador Las mejores jugadoras Y Yo creo que Club América Ahora mismo Es el mejor Equipo de México Ya veremos ¿No? Pero Diría que sí ¿No? Y Tigres Pues es una lástima Porque tiene Gran plantilla Grandes jugadoras Pero yo no sé Quien le ha pasado A Milagros Que Que no Que no chuta ¿No? Esto Greta Espinosa Una maravillosa jugadora Es que todas estas Las recuerdo De Del partidazo Contra Estados Unidos ¿No? Me da mucha lástima ¿No? Que no Que México No esté Más arriba Tenemos aquí A la gran Jacqueline Ovalle Maravillosa Joder Por favor Alexia Delgado Es que todas estas Las recuerdo De 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 esta Copa América ¿No? Bueno Jennifer Jenny Jenny Hermoso Katanga Katanga Está Bueno Me parece Maravillosa jugadora Y al lesionarse El Tigres Perdió toda opción De ganar la liga El año pasado ¿No? Stephanie Mayor Bueno José Ibarra y yo Le tenemos manía Porque Es que fue salir ella Y se fue De la Copa América Al carajo Y es que es una mariona Para mí es una mariona No sé si ha hecho fichajes nuevos Supongo que sí Pero No sé Veo un poco aquí Y luego nos vamos a la liga A la liga americana Norteamericana Con el Gotham El Gotham Fútbol Club Que Donde está Esther González Que tiene un plantillón ¿No? Porque está Esther Está Maitane López Pero es que tiene un montón De internacionales Que ganaron La final esta De las Olimpiadas ¿No? Como La Bell Lynn Williams Crystal Dune Tiena Davison Emily Sonnet Es que tiene un montón De titulares ¿No? Bruniña Kelly O'Hara Ahora han fichado Anne Katrin Berger Una exturbina Grandiosa portera Le paró el penalti a Alexia Porque es una exturbina ¿No? Todas las turbinas O exturbinas Sobre todo las exturbinas De la época de Dorada del Turbine Postam Pues son cracks ¿No? Entonces Pero es que tiene un montón De buenas jugadoras Y han quedado Han fichado a Jess Carter ¿Ves? Lo que os decía Que ha venido del Chelsea Y han fichado a Jess Carter Han pillado a Jess Carter ¿No? Entonces El año pasado Quedaron cuartas Pero sé que Ganaron un campeonato Porque Esther pues metió El gol de la victoria Y tal ¿No? Y para quedar cuartas Pues ¿Cómo deben ser Los otros equipos? ¿No? Porque Porque están ahí ¿No? Hay cuatro equipos Bastante fuertes ¿No? El Barça Se va a enfrentar A dos Pero por la clasificación Son de tabla media Hacia abajo ¿No? El Bay Y el Trinity Y el Trinity Y Dallas Pues son Son más de Pues no son tan potentes ¿No? Por lo que parece Y eso que El Bay Tiene a Oshuala Y a Kundanangi Pero bueno Vamos con el Washington Spirit El equipo de Giraldes Y la Y la tipa esta La señora Kang Que es La señora La conquistadora ¿No? Está Absorbiendo un montón De equipos De fútbol femenino Y no sé qué historia Y bueno Es la Se perfila Que es la competencia ¿No? Porque ahora es la dueña De la Olimpí de Lyon Y tal Pues este es su otro equipo ¿No? Y tiene Pues un equipazo también ¿No? El Washington Spirit Trinity Rotman Eh Chloe Ricketts Eh Olymata Sarr Eh Lacey Santos Eh Casi Krueger Que está Estitular O está Ha estado en la final De las Olimpiadas Brittany Radcliffe No las conozco mucho Pero bueno Las de Estados Unidos Y Las que han venido De Europa Pues bueno Eh Se ve que es un equipo ¿No? Claro que con Con los descalabros De Giraldes Pues vaya Ustedes a ver Que pasará Ahí ¿No? Como así Kelly Collins No conozco mucho Pero vamos Tiene Tiene Muy buenas jugadoras Luego está El Kansas City Courant Que lo vi anoche Le pegó una paliza Al equipo De África Tienen a una tal Termua Chawinga Que es un portento Es una jugadora A seguir La que ha fichado La que ha fichado La Real Sociedad Para reforzar El mediocampo Es Claire La Boguez ¿Vale? Que estaba en el Kansas City Courant Y ahora se ha ido A la Real Sociedad Pero es que este equipo De Kansas City Pues tiene a Chawinga Tiene a Pfeiffer A Hatton Tiene a De Viña La de Mítica De Viña Que no han llevado No sé por qué No han llevado A A A la selección brasileña Diana Frank Vanessa Di Bernardo Ellie Weller Tiene una jugadora Que me recuerda Joran Alexa Spanstra Stini Pedersen Gabriel Robinson Bueno Un montón de buenas jugadoras ¿No? Michelle Cooper Christine Hamilton Me parece que Quedaron segundas En la liga pasada A Lee Long A la Cook Bueno Sofía Brown Muy Muy buen equipo ¿No? Y el Orlando Pride Que ganó la liga americana ¿No? Que ahora mismo Es el mejor equipo De allí De Estados Unidos ¿No? Y tienen A Marta Villaira da Silva Que aún Que aún tira A Bárbara Banda De De Zambia También tienen a Grace Chanda Me alegro por Grace Chanda Porque Es una buena jugadora Muy maltratada Por el entrenador de Zambia Ana Morehouse Adriana Leal da Silva Muy buena Amanda Hallen Morgan Gautrad Ali Watt Ali Lemos Emily Madril Carrie Lawrence Rafael Que estaba en el Arsenal Y se fue de Central Al Orlando ¿No? Eso fue una gran pérdida Para Para el El Arsenal Pero bueno Kili Strom Que estuvo en el Atlético de Madrid Megan Oyster Evelina Dujan Que estuvo en la Juventus Kili Bueno Luana Bertolucci También es muy buena Italiana Tenía a Celia Jiménez Delgado Que esta es española Y ni nos acordamos Porque hay bastantes españolas Allí en En la liga americana ¿No? Ana Tejada También Bueno Equipos muy Con muy buenos Mimbres ¿No? Como os decía Pues el Barça Se enfrentará al Bay Football Club Que tiene a Shishata Soala A Rachel Kundananchi A Deina Castellanos Mítica jugadora Venezolana Que estaba en el Atlético de Madrid En aquella victoria Que el Atlético consiguió Contra el Barça 4 a 3 Alex Loera Caprice Didasso Jennifer Beatty Dishan Proux Maya Dorms Princess Marfo Bueno Tiene Tiene muy buen equipo Pero han quedado Por la tabla media ¿No? Parte media de la tabla ¿No? Y bueno No No conozco a muchas más Melissa Loader No No conozco muchas más El Utah Royals Que Es donde se ha ido Ana Tejada Creo Y tiene a Efeoma Onomunu Alice Enter Carly Nelson Katy Delfaba Brecken Mozingo Ana Tejada Bueno Ana Tejada Que por ejemplo Es otra central Y otra gran jugadora Que nunca usará Montse Tomé ¿No? Lauren Flim Cali Riel Bueno No las conozco Tanto Pero Onomunu Me parece Muy buena jugadora Tiene a Claudia Zornoza También Para el centro del campo Pues a un Zornoza Le Le puede ir bien ¿No? Y bueno Pues más o menos Estas son todas las grandes plantillas Y grandes equipos Que he podido encontrar Y repasar ¿No? Algo me dejaré por ahí Pero más o menos Entre el vídeo de antes Y este Creo que hemos repasado Todas las grandes plantillas ¿No? Bueno pues Genial ¿No?